Muy bien, ya estamos con Willy. Lo que ha pasado hoy acá en Rivadavia es la cosa linda que le da a Rivadavia esta fuerza, ¿no? La radio es un todo, ¿no? Y nos ha encantado que Willy se acercó a compartir el espacio con Marcelo Bonelli. Así que gracias, Willy. No, por favor, por favor, gracias a ustedes, gracias a vos, Nelson, y a todo tu equipo. La verdad que un privilegio realmente encontrarme con un querido amigo y con un grande, por supuesto, como el amigo Bonelli, sí, señor. Un privilegio para nosotros, ¿sí? Así que... Pero bueno, qué momento se ha vivido, ¿no? Mamita, mamita. Volver a verlo juntos. A Gustavo, a Gustavo. A ver, ¿qué tenés para decir de esto, Willy? Massa anunció la liberación de las importaciones para todas las pymes industriales del país. Muy bien. Quería el liberalismo, acá está. Ahora que se arreglen con los dólares pro. Claro, claro. Ahora que paguen. El problema es que le están poniendo en su bolsillo. Claro, ¿dónde están los dólares? El problema, bueno, por supuesto, los precios, gato. Claro, claro, claro. Sí, o van a ser un poquito más al lado. Gato, ¿todo hace bien el gobierno? ¿Todo hace bien? No todo. Cometimos muchos, digo, cometió muchos errores el gobierno. Epa, epa. Bueno, pero al lado de la gestión de Guzmán, esta es... Maravilloso. No, no, Guzmán, con Guzmán, con Guzmán estaba... Por lo menos se hace cargo de los problemas. Guzmán estábamos en Arúa. Guzmán, Guzmán, estaba junto a Stiglitz, planificando ser candidato en 2020. No, no, gato, increíble. Ese portazo que dio fue electoralista. Pero, gato... Y atención, porque vamos a verlo de candidato, ya te lo digo. Sí. Ya te lo digo. Pero, gato... En el 2025. Para el legislador, seguro. A Guzmán lo acusaban de hacer ajuste y en realidad vino Maza e hizo doble ajuste. Claro, claro. No, Guzmán no hizo las cosas bien. Pero, Gustavo... Nos engañó a todos. Pero, Gustavo... Yo pensé que era un cerebro. Lo vi jugando a la pelota, no sabe lo que es, un crau. Le decían el Messi. Messi, decían... Pero, Gustavo... ¿Sabés cómo la mueve? Yo dije, este la rompe todo. Pero, Gustavo... Y Sergio, Sergio iba al arco. Totalmente, sí. Y Alberto. Y Alberto, los dos parqueros. Pero, escúchame, Gustavo... Con la panza. Si Martín Guzmán iba siempre a tu programa y vos le tirabas centro. Siempre iba a mi programa, lo teníamos ahí de invitado. A ver, vamos a buscarlo. Pero yo pensé, Gustavo, que me ibas a preguntar por el anuncio que hizo Sergio Maza del previaje. Sí, claro. El nuevo previaje. Previaje 6, 7, 8. La leyenda continúa. Pero, este gato, es para un fin de semana. No da, no da, no da. El tigre, el tigre. Pusieron un tope para el previaje. Al Costa Galana. Sí. Ah, el fin de semana al Costa Galana. Pero, el problema, Mirta, que... Podemos aprovechar. Claro, no, pero... Que te recibe. Sí, claro. Que la galera. Pero, por supuesto. Pero, dos días. Le mandamos un beso a Claudia Álvarez Sancuella. Sí, claro. Sí, este beso grande. Sí, claro. Siempre nos recibe también. Pero vos fijate... Un fin de en el Costa Galana. Allá vamos. Es que el problema, Mirta, que tiene tope este previaje ahora. Ah, ¿de cuánto? 140 dólares. Sí, me parece que no da para el Costa Galana. Me parece que... ¿Cuánto? No le dan. 140. Da para el almuerzo ahí. 140 dólares. Y con eso tenés que pagar estadía y viajes. Viajes a tigres. Acá tengo algo... Acá tengo algo de... 100.000 pesos de tope va a ser. Sí, sí, sí. A ver, a ver. No, acá tengo una entrevista durísima del gato a Martín Guzmán. A ver, a ver. Digo, hay que escuchar todo. Gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Cómo ha empezado el año? Bien, muy bien. Al fleco. Trabajando duro, ¿no? Trabajando duro. Sí, mucho, mucho. Bueno, pero la verdad que... La verdad. Ha comenzado un 2021 que dejó ya un 2020 con una muy buena base y un 2021 que promete y cierta tranquilidad que a través de las medidas que ustedes tomó se están viendo diariamente, ¿no? Sí, por supuesto que esto es un proceso. Estaba acorralado, ¿eh? La viste bien. Cómo viene desempeñado en Argentina. De hecho... Y fue al azar, ¿eh? Fue al azar. Vi varias entrevistas. Vamos a adelantar un poquitito. ¿Se siente cómodo? Sí. ¿La está pasando bien, ministro? Pero, claro. 29%. Fue 36. Muy rebajado respecto a lo que había dejado el macrismo el año pasado. ¿Usted cree que se puede cumplir con esta pauta inflacionaria para el año? Si nosotros buscamos que... Durísima, durísima. ¿La pauta cuánto era? 36. Sí. Ay, qué... Qué bien que estábamos. La verdad. Gato, durísimo fuiste con Guzmán. Se puso a hacer... Casi se hace pis. Tremendo. Se hace pis. Lo quemaste. Tremendo, tremendo. Pobre Vera. Le tenía una fe. Le tenía una fe. Pobre Vera, la vocera, debía estar transpirando cuando tenía esa pregunta. Traspirando, mamita, mamita. Ahí se entiende. Tremendo, tremendo. Impresionante. Peor hubiese sido que continuara Duhovne o el reperfilador Lacunza. Totalmente, totalmente, tremendo. ¿Lo que vino? Escúcheme, todavía sigue, Willy. Ahora sí, la presentación hoy de Carlos a la mañana estuvo tremenda. ¿Cómo va a estar? Muy bien. Carlos, empezaste el raíz mediático, ¿no, Carlos? Qué locura. Ahora, bueno... Esta noche tengo, mirá, a propósito, el especial de Tarisco. Ah, ¿vás a estar acá? Sí, vamos a hacer todo lo posible. Qué bueno. 11 de la noche, ahí. Sí. Bueno, para despedir la semana con una sonrisa. En la Nación Más, con Jonathan Vial. En toda la... La semana que viene también, me parece que también vamos a estar acá. Sí, bueno. Mira que nosotros... Me dijeron lo siguiente. Sí, sí. ¿Qué? Pensalo como esloga. Sí, a ver. Bueno, tengo que consultar porque la pato es la línea. Claro. Muy bien, muy bien, Carlos, muy bien. Le decís algo que no le gusta, ¡ping! Te da un correctivo. Claro, claro. Me dijeron Melco al gobierno, Longo y Willy al poder. Ah, bueno. Bueno, ahora sí. Nos conocés de potrillo, Carlos. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí va a funcionar. Sí, sí. No te vamos a poder pegar, Carlito. Qué bueno. Vamos a tener que hacer como el gato siluiano. Usted tendría que ser estandapero, Carlos. Claro, claro. Ay, ay, ay. Con ese lenguaje de la calle, langa, todo eso. Tiene una metáfora. ¿Qué digo? Mirá. La ranking de aplausos en el espectáculo de Tarico, en el Politeama. Sí, el primero. Tranquilo. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Se vino... Se vino bajo, se vino bajo el teatro. Carlito, mirá que nosotros con Longobardi necesitamos reivindicarnos, porque sabés cómo no... No hay problema. Cómo se acuerdan de nosotros en las redes sociales todas las mañanas. Quédate tranquilo. Van a quedar como liquidadores de Canal 7. No. Mirá que vamos a quedar re pegados con vos. Bueno. Yo tengo el libro, me hiciste el prólogo, Carlito. No me puedo escapar. Claro, claro. Totalmente no. En este país siempre hay otra oportunidad. Carlito, ¿me podés hacer un hueco en tu agenda para el otro domingo, si pasa, pasa? Ah, el otro, este no. Este no, ya lo tengo cerrado. Este ya lo tengo cerrado, tengo buenas notas, Carlito. Y el otro. Y vos tenés una nota la semana que viene, me parece. Claro, claro. Con Gonzalo así, me parece. Te va a empezar a pegar alguien un domingo. En la vida hay que elegir, Carlito. Tengo que atender a todos. En la vida hay que elegir. ¿La tía cómo está? Estoy como el tío quiñelero que tenía, que era todo el tiempo, sonaba el teléfono en casa, eh. Un día llegó la policía, se tuvo que comer los papeles. Es amigo del campeón, Carlos. Sí, sí. Se lo ve muy bien de color, eh. Muy bien de color. La pegó, eh. Se puso. ¿Qué hizo? Matizador, ¿no? Además, qué sereno. Mostrando serenidad, mostrando. Bueno, serenidad. Y aparte, y aparte, me dice, comió a los mocos. Cuidado, no tapé tanto la cana, que mirá que yo voy a, eh, guarda con la cana. A mí más cana, porque más seguridad. Es un meta mensaje. Aparte, mi ley se comió los mocos con usted. No, no, no. Javier, le dice que es Javier. Qué pacifista, ¿no? Él es candidato a presidente, yo quiero debatir, sí. ¿Quién va a ser el ministro de Economía de él y de Maza? Mira. ¡Ah! Bueno. Es muy bueno. Pero no quiere debatir con usted, ya dijo. Bueno, bueno, me contaron, me contaron. Quiero debatir con el futuro ministro de mi ley y el de Maza. Muy bien. ¿Quién va a ser? ¿Eh? 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 Me contaron que están muy agrandados en la libertad avanza. Una reunión con empresarios, con gente de medios, de relacionistas públicos, que fueron, bueno, fue gente del equipo de mi ley, creo que fue Victoria Villarruel, y entró su gente y empezó a seleccionar quién se quedaba en el auditorio y quién no. Y de repente dicen, bueno, en instantes llega la vicepresidenta. Y todos se miran y dicen, ¿quién es vicepresidenta? Claro, llegó Cristina. No sé, llega, no sé, alguna candidata. Bueno, llegó Villarruel. Ah, claro. Es la candidata vicepresidenta. Ah, sí, sí, están tremendos. Aflojen. Ya están contando, bueno, están contando. Contando los patitos antes que nada. Aflojenle, aflojenle. Tremendo. Y bueno. Pongan los patitos en fila. Y algunos dicen que el poder va a estar ahí, en la vicepresidenta. Vino Carlos, al fin, vino Carlos. Otra que arriba, así, Magdalena. La que se viene. La que se viene. Hoy es viernes, Amelia. Hola, Carlos. Como no me venís saludando estos días, dije, bueno, te olvidaste. Ya lo chichañaste. No, bueno. Sos buscona vos también. No sé si notó que me alicé el pelo para usted, Carlos. Carlos, sí, te noté distinta. ¿Sabés qué? Te noto más luminosa. Ah, porque sabía que nos íbamos a encontrar. Sí, mirá el tono, mirá el tono de la voz. Sí, sí, bueno. No es el mismo de los editoriales. No es tan fácil. Bueno, bueno, bueno. No me hagan acordar de eso porque ahí me pongo duro otra vez. Claro, claro. Yo también. No, 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 no. Carlos. Esa sonrisa me cautiva. No. Ay, Carlos, usted es divino, divino. Hoy conocí a otro amigo suyo. ¿Ah, sí? A Marcelo conocí. Claro, claro. A Marcelo. Todos de la banda. Marcelo Bonelli. Claro, claro. Todos de la banda. De la banda del cortito. Ya conocí a Willy. Claro, claro. Voy conociendo a tus amigos. Claro, claro. A Nelson. De a poco, hasta que te presente a mi familia. Claro. Bueno, ¿qué trajiste? Bueno. Acá el amigo Casimiro dice, Carlos, te dejo dos tranquilos. A ver, a ver, a ver. Ay, qué lindo. Una chica de 20 años le cuenta a su mejor amiga lo que supone estar casada con un millonario de 80. Papá. Mirá. La felicidad. Es todo un caballero. Me lleva de vacaciones a los mejores hoteles. Me compra ropa cara, buenos restaurantes, joyas, me regala bombones, me trae el desayuno a la cama. Y ya que hablás de la cama, le dice la amiga, ¿qué tal funciona ahí en la cama? En la cama hacemos un tratamiento. ¿Cómo? ¿Qué tratamiento? Y él trata yo mientras. No, no, no. Víjalo. Sugar daddy. Víjalo bien. Cariño para todos. Tranqui, ¿eh? Tranqui, sí. Pensaste que iba a terminar con algo. No, no, no. La imagen era muy perrofante. Es más, dice, el día que me trajo el desayuno y el café estaba muy caliente, se quemó la lengua y los dedos y me dijo, no voy a poder hacer nada. Nelson, no. Está loco, Carlos, ¿qué hace? Poné un poco de oro. Poné un poco de oro. ¿Lo chequeó Bilota ese? ¿Este lo chequeó Bilota? Guarda. Y lo cuenta con esa voz como que pareciera. Pancho Oliveira no podía contar eso. Laura Coria nos manda saludos. No se escucha siempre. Walter desde Mar del Plata. También, ¿quién? Ah, Lucas Sánchez Patti. De Lucas Sánchez Patti. Mirá qué lindo nombre. Alejandro Molina dice saludos al doctor Nelson Castro desde Santa Fe, La Corbiada. No me insolgo para todos, ¿sí? Sí. Hugo Lombardi dice, hablando de tintura, ¿qué se hizo Nelson en el pelo? Nada. Nada más. Nada, nada. Más plateado. Ahora cayó Nelson, antes yo, ahora es Nelson. No me toco nada, así que vamos. ¿Qué sé yo, la gente? Pregunta. Pregunta, dale. Basta. Julio dice... Orteli no se tiñe, chicos. No, aparte me están saliendo canes. Y Willy tampoco. No, no. El que se tiñe es Tarico, creo. Tarico. Hace rato. A ver, Sandra. No. ¿Qué están? No sean groseros con lo que le mandan a Carlos. No, pero no es que hay clima de fin de semana. Sí, claro, arriba. Sí, septiembre. Ya Subirat se fue, así que tranquilo. Marcello Colón dice, hola Carlos, buenas tardes, te paso uno interesante para cerrar la semana con todo. A ver, vamos. A ver, vamos. Enfadado les gritó, paren, esto no puede ser. Les salvé la vida y así es como me pagan, van a hundir el arca. Todos los animales le obedecieron, pero a Noé le dio lástima y les dijo, bueno, les voy a dar una ficha a cada pareja y en ella estará el día y la hora en la que pueden hacer el amor. Y así lo hizo. Bien. Pasaron los días y andaba el mono molestando a la mona y le decía, el miércoles a las cuatro de la tarde, vas a ver, ¿eh? Durante tres días le dijo lo mismo. La mona, muy enojada, fue a hablar con Noé. Le dice, mira, Noé, el monito hace tres días que me anda molestando. Me dice que el miércoles a las cuatro de la tarde voy a, ¿eh? Ay, qué fío. Yo sé lo que me va a pasar ese día, pero no puede andar gritándolo así a los cuatro vientos por todas partes. Y no. ¿Qué van a decir mis amigas? Noé enojado fue a buscar al mono y le dijo, escuchame, mono, ¿por qué la molestás a la mona de esa manera? ¿Qué es eso de que te la vas a hacer? Claro. Y es que perdí mi ficha jugando al póker con el burro. ¡No! ¡No! ¡No!